Dios concede nuestra eternidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Con esta pequeña oración inician en los grupos cada vez que se reúnen. El acercarse a Dios todos los días es parte importante para ellos. Como la Organización de Alcohólicos Anónimos les pide precisamente guardar sus identidades, es que utilizaremos algunos nombres ficticios en esta nota. Él es Eduardo, un hombre quien sacó su carrera como docente. Consumió licor durante 25 años y afirma que lo que nació como una fiesta para él de joven, poco a poco lo fue carcomiendo. Básicamente mi contacto, mi experiencia de contacto con el alcohol. A temprana edad me tomé mis primeras cervezas, me gustó como me sentí. A temprana edad tuve una borrachera. No me gustó como me sentí, pero sí hubo una parte que me gustó de esto y luego durante la adolescencia de eso siguió. Al darse cuenta de todo lo malo que le estaba pasando por el alcohol, decidió acudir al grupo en San Isidro del General, donde ya tiene seis años en recuperación. Darme cuenta que yo no podía evolucionar normalmente dentro de la sociedad como una persona de mi edad, pues entonces me di cuenta que realmente sí tenía problemas. Al aceptar eso, al llegar a esa aceptación, yo entonces busco ayuda. Eduardo tenía la enfermedad del alcohol, declarada así por la Organización Mundial de la Salud a mediados del siglo pasado. Los síntomas son variados, como el mismo Ricardo lo dice, porque se cambia de personalidad, se hacen violentos, hostiles, necesidad de ver más y otros. Ricardo, quien tiene ya más de dos décadas en el grupo, afirma que es una enfermedad progresiva, sin cura. Que la enfermedad del alcoholismo avanza, es progresiva. Y si yo no tengo ese despertar, no tengo ese cuidado de que algo me llega aquí, nosotros le hicimos el mensaje, podemos dominar la enfermedad. No la podemos curar, porque la enfermedad del alcoholismo no se cura. La podemos sostener, como se sostiene la diabetes, se sostiene la hipertensión con medicamentos, pues la enfermedad del alcoholismo por medio de las terapias se va sosteniendo. Para participar en cualquiera de los 40 grupos que existen en Pérez Celedón, no se tiene que pagar, lo único es dar una colaboración. La ayuda aquí siempre estará, y los integrantes le brindarán todo el apoyo. La mayoría de compañeros de Alcohólicos Anónimos somos muy dados a llevar el mensaje a la gente, con una condición, un alcohólico anónimo le lleva un mensaje a alguien que está sufriendo y no pide absolutamente nada a cambio. Dice que es la única clase de amor que no espera recompensa, uno quiere que la gente encuentre lo que uno encontró, que encuentre la paz, la tranquilidad, la felicidad. La organización de Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en los Estados Unidos, llegó a Costa Rica en 1958 y en 1962 se fundó el primer grupo en Pérez Celedón. Si usted desea más información los puede contactar al número telefónico 8676-2805. Las instalaciones del grupo de San Cidro de El General están ubicadas en plena ciudad, a un costado de las instalaciones del SEC. San Cidro de El Generaleeeee. ¿Cuál es el fiscal que trabajó en minoría? ¿Cuál es el fiscal que trabajó en minoría? El fiscal que trabajó en minoría son inclusive enınınlements, rafotib